¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué maravilla! Las cosas lindas que ocurren en la pausa, por favor, si salieran al aire. Fede, Paola, bienvenido, felicitaciones. Muchas gracias. Qué lindo, qué emoción, ¿eh? Sí, la verdad, un sueño. ¿Cómo fue que recibieron la noticia de que habían ganado? Ahí, en el secubio, donde salimos nosotros. Se fueron. Estábamos todos ahí. Ustedes desfiliaron el viernes. Sí. ¿No me acuerdo? Esto fue madrugada ya de domingo. Claro. ¿Y estaban ahí? Estaban ahí ya de antemano, tipo, como a las 10 de la noche, se estaban armando plena. Todo ahí, canto. Claro, aparte de caer madrugada. Claro, noche de sábado, madrugada domingo. Claro, llamada, cayeron todos, molestados. ¿Qué pasó con la gente del barrio, con la gente de la Teja? Con la gente de la Teja se consultaron a las 5 de la mañana, con los cuetes. Tremendo. ¿Y salieron a hacer llamadas ahora o no? ¿Eh? No. ¿Saliaron a hacer llamadistas ahora? Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahí se despertaron, ahí se despertaron. Todo, todo, todo. Bueno, 15 años tienen ya, o sea, jóvenes, 15 años, ¿no? Sí, empezamos en el 2005, como en la movida joven. Pero, ¿cómo fueron creciendo en cada presentación, premiación en los puestos cada vez más, hasta llegar a ser ganadores? Es increíble. La verdad que sí, son 9 años de llamadas, la novena llamada esta. A ver, ¿este está bien? ¿Tenemos este? ¿Sí? Confírmame. Sí, esta es la novena llamada, tuvimos 4 años dando prueba de misión, y en el 2015 dimos el salto ya para clasificar directo en el puesto 22, y ahí subimos décimo, séptimo, cuarto, segundo. Es un concurso y obviamente que hay un tema monetario, pero también hay una inversión importante para estar desfilando, o sea, el trabajo de mucha gente durante mucho tiempo. Estamos desde mayo ensayando, bueno, para sustentarnos también, para llegar bien a la llamada, ¿no? Y obviamente que la gente del barrio también tiene mucho el tema del apoyo, ¿no? El apoyo del barrio fue impresionante en estos últimos años. La verdad que, nada, nos sentimos re orgullosos y, bueno, de representar a ellos, ¿no? Claro, ¿cuántos son en la comparsa? ¿Cuántos integrantes? Este año fueron 142, más los coordinadores, los que van por afuera, que llaman cartel, aproximadamente unos 150 y algo. ¿Pensamos en algún momento Teatro Verano? Bueno, hay novedades, señores. Próximo año nos presentamos saliendo del concurso. No, 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 no. Conlleva. Sí, eso. Entonces, dos añitos, tres. Vamos a agarrar el gustito y vamos a meter un par de campeonatos más, ¿no? Hay que madurar un poco más, hay que madurar un poco más. Qué lindo. Bueno, felicitaciones a ustedes y al nombre de ustedes a toda la barriada de La Teja. Muchas gracias. Y vamos escuchando. Sí, vamos. ¿Puedo mandarle un saludo? Sí, claro. A mi hijo León, que está en fray viento con su madre Alondra, que es una de las diseñadoras del espectáculo, la que hizo el diseño de todos los trajes. Y bueno, ahí está Leticia Sánchez, que es también la coreógrafa de nosotros, que también sacamos mención al mejor cuerpo de baile. Y bueno, le falta a Paola, la mejor vedette. Todo completito. Todo completo. La verdad que soñaba. Un saludo también a todos los directores, que somos diez, nosotros somos nueve en realidad. A Nicolás, que nos vino, a César, a Agustín, tenemos a Brian, está Maximiliano, Matías y tal, ¿no? Y el pato, el nero pato. El pato está en todo. El pato, el pato, el pato. Y Gonzalo. Y el año que viene, como me queda cerca, nuevo director y saliendo también. Felicitaciones. ¿Los escuchamos? Yo quiero mandar un saludito, si es posible, también a la familia Bresque, mi familia, política, a mi familia por el apoyo y, bueno, el trabajo también por el apoyo, para poder estar acá. Y bueno, muchas gracias a la gente por todo el cariño que nos ha dado en todos estos días. Que la verdad que no hemos parado a decir gracias. Gracias, 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 gracias. Impecable. Gracias. Impecable. Chapo, chapo. Nos vamos, señores. Primer premio del desfile de llamadas, ¿eh? ¡Senszeribó! ¡Epa! 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 Gracias por ver el video.